En la Fundación Hispanoamericana estamos literarios y muy poéticos durante el mes de noviembre. Tenemos cuatro películas que homenajean al libro y al acto de leer. En primer lugar tenemos en noviembre 7, tendremos Nunca te vi y siempre te amo de protagonizada por Anthony Hopkins. En noviembre 14 tendremos una gran película con Gerard de Perdi, Mis tardes con Margarita. Luego la tercera película, En la casa, la historia de este chico que quiere ser escritor y se lanza a escribir crónica. Su profesor lo nombra su pupilo. Y finalmente arrebatamos con una gran película, un homenaje a la poesía, Tres Nocturnos de Lisboa, protagonizada por Jeremy Ayons. No se pierdan en noviembre, todos los jueves de noviembre, un homenaje al libro y al acto de leer en la Fundación Hispanoamericana.